La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Despierte en nosotros la vida sobrenatural Es fácil, ¿verdad? La respuesta es Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida sobrenatural Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida sobrenatural La vida sobrenatural Repito una vez más, hermanos y hermanas Es la vida de Dios en nosotros La vida del amor La vida de la paz La alegría La vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas Sabiduría Sabiduría Inteligencia Ciencia Poder Poder Como dice Juan Aquellos que se adhieren al Verbo de Dios El Verbo de Dios Les da el poder De hacerse hijos de Dios Hagamos esa oración Hermanos y hermanas En familia Durante siete minutos Todos los días Que se despierte la vida sobrenatural El gusto Por las cosas de Dios Jesús a los doce años Le dice a su mamá y a su papá ¿Por qué me buscan? No saben que yo debo estar En la casa de papá En la casa de papá Gustá y ve Cuán bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Qué bien se está aquí Dice Pedro en la transfiguración La vida sobrenatural, hermanos y hermanas Así como tenemos la vida natural Que tiene necesidades de sueño Necesidad de alimento De agua, de oxígeno La vida sobrenatural Tiene una única necesidad Dios Dios Bien hermanos y hermanas Esa es la vida auténtica Esa es la vida verdadera Esa es la vida eterna Esa es la vida que nos hace Real y verdaderamente felices Esa es la vida que nos comunica Una profundísima alegría Esa es la vida que nos da el amor Esa es la vida que nos da la paz Esa es la vida de Dios en nosotros La vida sobrenatural Que el Padre eterno Que el Padre eterno nos la comunica A través de su Hijo Y a través del Espíritu Santo A través de su Hijo El Hijo nos la comunica en la Eucaristía Y el Espíritu Santo en el amor Dice Pablo El amor de Dios Ha sido deslamado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado La Biblia ilumina tu vida El Salmo 61 La segunda estrofa Dice hermosamente Condúceme a la roca inaccesible Que tú eres mi refugio Bastión frente al enemigo Hermanos, hermanas Algo que aparece mucho en los Salmos Es que Dios es nuestro refugio Dios es nuestra roca Dios es nuestro escudo protector Nuestro baluarte Los Salmos, hermanos, hermanas Nos conectan con el Dios Y nos transmiten esa confianza Que debemos tener en Dios Nosotros lo decimos, hermanos, hermanas Desde el enfoque De la filiación divina Que esta confianza en Dios Va creciendo En la medida que crece en nosotros La conciencia filial La conciencia de que Dios es nuestro Padre Yo soy el que soy El Todopoderoso El Creador El Eterno El Viviente Es mi Papá Luego confianza Quien puede hacerme daño Él es mi escudo Él es mi pastor Él es mi protector Condúceme a la roca inaccesible Que tú eres mi refugio Bastión frente al enemigo Los tres enemigos Del alma El diablo El mundo Y la carne El diablo que nos tienta El mundo La carne Que me inclina A hacer Lo que no debo hacer Los tres Los tres Se ponen de acuerdo Para provocar en mí La desobediencia A Dios Desobedecer A Dios Eso es lo que el diablo quiere Eso es lo que el mundo quiere El mundo Hermanos Hermanas Son los demás Son los hombres Y las mujeres Que nos tientan Y la carne Esta Lo interior Que hay en mí Esta pasión Es desordenada Pasión Desordenada Que muchas veces Estimulada Por el mundo Me hacen caer En la tentación Y desobedezco A Dios Ese Pablo nos ha doctrinado Diciéndonos Aquello que viven Según la carne No pueden agradar A Dios La envidia La carne La lujuria La carne La gula La carne La violencia La violencia Hermanos Hermanos Esa violencia Que hace daño La carne Entonces el Padre Es nuestro escudo Protector El escudo Que nos protege De estos tres Grandes Enemigos Que nos tientan Para que la voluntad Se decida A desobedecer A Dios Pero Jesús Nos dice Que Él Ha vencido Al mundo Jesús Ha vencido La Al diablo Y nos permite A nosotros Vencer La carne Las grandes Tentaciones De Jesús Hermanos Hermanas Vienen del mundo Y Del diablo Pero Jesús Mantuvo Siempre Su integridad Luego No tuvo Tentación De la carne Su deseo Desordenado De hacerle daño A otros Nada de eso Las grandes Tentaciones De Jesús Vienen De fuera No de dentro Porque Jesús Como su madre Bendita Y los santos También Se mantienen Íntegro No hay desorden Interior No hay concupiscencia No hay concupiscencia Bien hermanos Hermanas Que Dios Nos siga Protegiendo Siempre Que Él sea Siempre Nuestro escudo Nuestro protector Y hermanos Hermanas Busquemos crecer Crecer En la conciencia Filial En la filiación Divina Busquemos siempre La conexión Con la esencia La conciencia De la esencia Y La certeza De la esencia Conexión Conciencia Y certeza De que somos Hijo de Dios La certeza La certeza Es una verdad Que no admite dudas Es la certeza Tengo la certeza De que existo No tengo duda De que yo existo Estoy vivo Puedo movilizarme Me voy a movilizar Tengo la certeza De que puedo Hacerlo Trasladarme De un lugar a otro Esto lo hago Porque estoy vivo Tengo salud Entonces hermanos Hermanas Busquemos la certeza La conexión Y la conciencia De que somos Hijos De Dios Y que por fin Esa verdad Tenga incidencia En nuestras vidas Y la primera incidencia Es la santidad El primer atributo De la conciencia Filial Es una vida Es una vida santa Una vida Que ama a Dios Una vida Que obedece A Dios Una vida Que adora A Dios Una vida Que vive En permanente Alabanza Una alabanza Agradecida A Dios Busquemos la certeza La conciencia La conciencia Y la conexión Con nuestra esencia Y por fin Vamos a experimentar Y a vivir Esta confianza En Dios 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 es nuestro refugio Dios es nuestro escudo Dios es nuestro pastor Aunque tiembre la tierra Y los montes Y los montes se desplomen Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno, infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Azerbaijan Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la decisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.